bienvenido al canal del señor barbudo en este vídeo te quiero mostrar lo que es la marañona amarilla y la marañona colorada estas marañonas son muy ricas además de que contienen muchísima agua si algún día andas en el campo carga sed no hay ningún lugar en donde tomar agua y ves un árbol de marañona pues no olvides cortarle un fruto y disfrutarlo de ahí vas a obtener el agua que tanto necesitas bueno sigue mirando el vídeo ahora vamos a buscarles unas marañonas que tengan maduras y si son de las que están tiradas en el suelo mucho que mejor son las más dulces ahora puedes ver estas son marañonas rojas conoce el amigo por si no las conocía y hay muchas tiradas mira voy a comerme una de estas están aquí ya están bien dulces por aquí están las marañonas marañonas rojas por ahí más tiradas por acá también tiradas y por aquí hay más por allá ya se empiezan a llevar los animalitos mira ahí las puedes ver bastantes marañonas este árbol tarda tarda produciendo van van creciendo las marañonas y van van madurando mira aquí puedes ver va una más grande aquí ya está una a punto de madurar y ya por ahí vemos madura ahí van los racimos produce mucha la marañona y como ves no necesita no necesita de agua aquí está en esta resequedad está produciendo bastantes marañonas mira mira nada más para que veas como son son muy ricas acá está una grandotota mira bueno como está hay varias hay más bueno me voy a calmar un poquito la jaria me voy a comer una bueno ahí están amigos la marañona es muy dulce muy dulce contiene mucha agua en este momento yo llevo algo de hambre y sed esto me va a calmar tanto la sed como el hambre contiene bastantísima agua más del 90% es agua lo único esto que es un poco sólido y la semilla también se come se tuesta y revienta como si fuera una palomita o cuando tuesta semillas de parotas y son muy ricas mira pura agua checa ahora puedes ver a pesar de que estamos en la resequedad tiene muchísima agua pues bien amigos ya has conocido lo que es la marañona colorada si te gustó este video no olvides dejar tu like recuerda este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera dopo no entonces bueno estoy listo listo fin listo listo